Aunque los departamentos del Valle del Cauca y Chocó comparten una amplia frontera, carecemos de una ruta terrestre vehicular que los una, habiendo solamente algún paso de trocha a pie. Contamos con la vía marítima desde la Bahía de Buenaventura hacia el norte por las aguas del Océano Pacífico y podemos llegar a distintos sitios del Chocó. Igualmente contamos con la vía fluvial sobre el río San Juan desde Izmina, que llega a la región del Bajo Calima y desde allí podemos acceder hacia Buenaventura o hacia Cali por vía terrestre. Por lo tanto, necesariamente el viaje terrestre entre el Valle del Cauca y Chocó hay que hacerlo por el departamento del Risaralda. Lo primero que debemos hacer es fijarnos como objetivo el municipio de Anzerma Nuevo en el norte del Valle, para lo cual tenemos tres alternativas. La vía más corta es salir por Jumbo hacia Buga y en el Rompón de Mediacanoa volteamos hacia Buga, pero medio kilómetro adelante está la desviación hacia Río Frío, Roldanillo y La Unión. Y en la unión tomamos la vía hacia Anzerma Nuevo, que es la misma vía hacia la Virginia de Risaralda. Esta vía es un poco serpenteante y de una sola calzada, por lo cual es un poco más lenta que la siguiente alternativa. La siguiente alternativa es tomar la recta Buga-Tuluá, ya sea saliendo por Buga o por Palmira hasta La Unión y de ahí continuar al ser Manuel. Y la tercera alternativa es por la vía Buga-Tuluá, ir hasta Cartago y de Cartago a Anzerma Nuevo. Al llegar a Anzerma Nuevo no es necesario entrar, encontramos la vía hacia la Virginia. Y al llegar a la Virginia no es necesario entrar, encontramos la vía hacia Apía, que es la vía hacia el Chocó. Es un recorrido de ocho o nueve horas en promedio, obviamente variando de acuerdo a las paradas, de muy lindos paisajes, poblaciones, ríos, etcétera, de una vía totalmente pavimentada, muy agradable. Bueno, 28 de septiembre, 8 de la mañana, ya listos para arrancar en la nueva aventura hacia el Chocó. Vamos a ver, salimos de Cali con un nublado, algo de llovizna, pero eso pasa ahoritica. En esta ocasión tomé la vía por Cartago para conocer la salida a Anzerma Nuevo. En el Parque Bolívar tomamos a la izquierda para tomar la vía hacia Anzerma Nuevo. Entonces aquí está la salida para Anzerma Nuevo. Aquí llegamos a este cruce, las dos vías van hacia el mismo sitio, vamos a tomar aquí un poquito a la derecha para la salida a Anzerma Nuevo. Aquí estamos en la salida a Anzerma Nuevo, desde Cartago. Entonces vamos a tomar hacia La Virginia. Estamos viendo el río Cauca. Aquí es La Virginia. Aquí está la salida. Llegando a este cruce, Apía de la Virginia, Medellín. Entonces debo dirigirme por la de Apía, que es la que me lleva hacia el Pacífico. Esta vía de Apía es muy linda, hacia el Chocó. Véalas. La carretera es muy buena. Hasta por acá. Vamos a ver, ver paisaje. ¿Qué río es ese? ¿Qué río es ese? Mapa. ¿Ah? El mapa. ¿Mapa? Ajá. ¿Río Mapa? Sí. En el sitio de la Cortés, en la vía Pía, encontramos la desviación hacia el municipio de Santuario y el Parque Tatamá. Santuario Risaralda es un tranquilo municipio, muy bonito en el filo de la cordillera. Bueno, aquí en la plaza del municipio de Santuario, que continúa. Aquí en un hermoso paraje, en la vía hacia Quibdó, yendo hacia Apía. Hermoso. Y a diez minutos de Santuario, llegamos a Apía. Bueno, entonces estoy aquí en Apía, pues no voy a visitarla. Pero lo que observo es que cambia un poco la vía, ¿no? La calidad de la vía. Vamos a ver cómo está de aquí para allá. Bueno, la vía está un poco menos arregladita, pero está en perfectas producciones. Vamos a ver. La carretera es excelente. Entonces, ya había un pedalito ahí como 300, 500 metros de ciudad. Y luego ya sigue en el mar. ¡Muchas buenas! Luego de pasar la cuchilla del San Juan, ya bajamos otra vez la cordillera occidental hacia el Pacífico. O sea, hacia la selva del Chocó. De hecho, están construyendo, están arreglando la vía en este lado, que aún estamos en Rizaralda. Están repavimentando, abriendo de los tierra plenos. De hecho, vemos que la vía está recién repavimentada. Y aquí en Parque Natural, Río Negri, con otro mar. Bueno, aquí llegamos a Pueblo Rico. Una de las poblaciones intermedias con la llegada de Cuyo. Bueno, aquí estamos en Pueblo Rico. También aquí en la orilla de la cordillera. Bueno, después de una hora de camino por la cordillera, desde el santuario hacia Quibdó, me encuentro en el pueblo, Pueblo Rico. Municipio del noroccidente de Rizaralda. Pequeño, agradable. Bueno, aquí en la plaza de Pueblo Rico, mírame el local. Muy curioso. La iglesia. La alcaldía. Y encuentro que tiene tres, cuatro hoteles. Se ven desde acá. Bastante grandes. Pues para la magnitud del pueblo. Pero es un pueblo extenso. Bueno, pese a que la parte urbana no es tan grande, pero el municipio como tal es bastante extenso. Vamos a conocer la iglesia. El Pueblo Rico. Arquitectura moderna. Un poco románica. Tres naves. Ahí vemos como todavía conserva algunas construcciones coloniales. Enclavadas ahí. Se observa como el pueblo está enclavado en plena filo de la cordillera también. El Pueblo Rico. Iglesia Corazón de María. Y como vemos, el municipio tiene todos los pisos térmicos prácticamente. Así como la mezcla cultural de orígenes indígenas, afro y paisas. Bueno, y aquí ya terminando Rizaralda, bueno, hay unos segmentos de vía destapada. Está en construcción, pero no es nada importante. Pero estamos en la parte de la cordillera allá, donde el río San Juan tiene un caudal importante. Ahí lo vemos. Este es el hermoso río San Juan. Como no hay viaje sin inconveniente, se me aflojó la cadena de la moto y se me salió, con tal suerte, que fue a 50 metros de la vivienda de este caballero campesino de la zona, quien me ayudó a empujar la moto hasta su residencia, donde sacó la herramienta y él mismo me templó la cadena sin aceptar ninguna contraprestación, ningún pago por dicho servicio. Afirmando que para esto están las personas en la carretera. Esto es una muestra de lo hermoso que es nuestro país, aparte de su geografía, la gente que está allí presta a colaborar. Muchas gracias. Y ya en los límites entre Rizaralda y Chocó, la carretera discurre al lado del río San Juan, que va bajando con la carretera, con sus quebradas y afluentes, haciendo el paisaje muy lindo. Bueno, en este punto me encuentro en el puente sobre el río Guarato, al lado del corregimiento de Guarato. Y aquí empieza el departamento del Chocó. Este es el río Guarato. El río Guarato en su desembocadura al río San Juan. Vecino, Guarato, ¿qué es? ¿Un corregimiento? Un corregimiento. Del municipio de Tadó. Del municipio de Tadó, que allá está más adelante. ¿A cuánto está? A 25. Si no conoce amigo, por acá es... ¡Rimepe! ¿Por qué? ¿Muy mal hecho o qué? No, no, hijo, porque por eso me parece que uno está tan grande, pero no siento acá. Pero no es que se supone que vengo a la fiesta de San Pacho. Ah, entonces voy para Quibdó. ¿Ah? La fiesta de Quibdó. En Quibdó. Voy a llegar a Inminas y mañana voy para Quibdó. Ah, pero Inminas me acá y de Quibdó me allá. ¿A cuánto está la desviación ahí, Inminas? ¿A cuánto? Yo ahorita pon vale así y no... ¡Ay, juepucha! Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Observamos cómo ya dejamos atrás la parte montañosa de la cordillera occidental y desde hace rato venimos ya en la planicie de la llanuría costera. Observen el excelente estado de la vía. Es una mesa de billar. Ya internándonos en el Chocó, río San Juan. Quiero que os dé la sensación de la fía, la condosidad de la vegetación. Ya próximo a llegar a Inminas, me falta media hora, el hermoso río San Juan. Llegando al municipio de Tadó. La plaza del municipio de Tadó. Frente a la iglesia. Están en misa. Mira la iglesia también arregladita. Monumento de la Emancipación de Esclavos. Hola, ¿cómo estás, hermosa? Qué niña hermosa. Hola, bebé. ¿Cómo te llamas? Milagros. ¿Y tú? Milagros. ¿Milagros? Ja, 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 ja. Y de Tadó, pasando el puente del río San Juan, se va para la Y de Ánimas, Inminas y Quibdó. Me reportan que Quibdó tiene la vía cerrada por un paro. O sea, que no hay más alternativas sino llegar a Inminas. Y a 15, 20 minutos de Tadó, se llega a la Y y a mano izquierda para Ismina. Y ya estamos llegando. La carretera excelente, todo muy bien. No hay más alternativas sino que 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 no hay más alternativas.